Palmas Vamos con la segunda Es usted ¡Emos tiras! ¡Avanzo! ¡Fuerte esta pasita! ¡Vamos! ¡Avanzo! En esta provincialidad Que quise que gobernó Que amó tan profundo Retrocedo Y al diferente incluyó Santiago hoy se te recuerda Giro Por tu orden y eternidad Por tu carisma y su ingresa Contra Giro Ya te quiero dar besos ¡Locorreo y sarandeo! Besos Besos Costado izquierdo Gloriadora de esperanza Besos 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 Giro final Que iluminan el mañana El aplauso Bien fuerte Santiago Besos